El teatro principal ya estaba cuando yo nací. Luego, a continuación, había unos almacenes de maderas, que luego los compró el teatro, y aumentaron el royal, hicieron el cine royal, que estaba pegando al eso. Me recuerdo que estábamos mi hermano Ricardo y yo en el balcón de la casa, que estaba enfrente, y estaban en las obras y estaban poniendo el letrero de lo que estaban edificando. Y lo estaba haciendo un albañil, porque hicieron en la fachada el nombre con letras moldeadas en argamasa. Y estaban haciendo las letras y empezaron con la R. Y la O, Ro. ¿Qué nombre irán a poner ahí? ¿Qué nombre irán a poner ahí? Ro, la Y, la A y la L. Ya al día siguiente pusieron la L, porque lo dejaron en roya. Pero al día siguiente ya era royal. Y era salón royal. Y era un agregado del teatro principal, que luego ponían allí películas para los chiquillos del oeste, y estos americanos y esto y tal. El royal valía 15 céntimos de peseta. Y me recuerdo que vivía allí en aquella calle un tal Bacari, que era un italiano que puso un cine antes que el teatro principal, en lo que después fue en la estación del Cantábrico. La estación del Cantábrico pasaba el Sorravides por allí. Y donde el Cuca, que luego estaba en aquella esquina el Cuca, había como una pasarela para pasar atrás. Y atrás tenía el cine ese Bacari, que era un italiano. Y fue el primer cine que fue en Torlavega, que era como un pabellón de lonas. No era edificio. Estaba en la calle. Sí, estaba en el patio de atrás de esas casas de Pepón. En Torlavega había aquí unos... No era asociación, eran amigos del asilo. ¿Cómo se llama? Benefactores del asilo, para ayudar al asilo aquí, claro. Voluntarios. Voluntarios. Sí, voluntarios, que se dedicaban a hacer obras de calidad y de teatro, y eso para recaudar fondos para el asilo. Y la promotora de todo esto era una de las teiras, de don Gavino Teira. Esa que la llamaban Pititos, se llamaba Milagros. La llamaban Pititos, ella se llamaba Milagros. Y esa era la directora de... Todos los años se hacía una función de teatro a beneficio del asilo. Lo que se sacaba, como nadie cobraba, pues el valor de las entradas, que se llenaba. Siempre había... Era la función del asilo, tenía que ir todo el mundo a la función del asilo. En el teatro principal. Sí. Luego, últimamente, en el Garcielasso también estuvimos. Cuatro... Cuatro... En el vídeo. Seuxi. Al vídeos. Ovado. Sonema. Yes, no los haremos. Est Jes. ¿Pure?